Pero bueno, Miki, ¿cómo estás? ¿Capturito? ¿Mato tiempo? Sentados. Os veo aquí a vender pescadillas, porque aquí el público nunca viene a saludar, a felicitar, a promocionar, a promo de categoría. Que estrenamos Me Resbala. ¿Me resbala? Este viernes, sí, la tradición que llevo. Ahora caiga quien caiga, ahora caigo, splash, me resbala, yo ya no puedo hacer otra cosa. Cayendo al pozo. Sí, gente que se caiga todo el rato. Ingreso por urgencias, tu próxima serie. Sí, sí, sí. Y entonces vamos a ver cada semana ocho cómicos de categoría. Un presentador cremita, es este. ¿Qué eres tú? Sí. Yo soy una pequeña representación de los actores que vamos para allá. Él lo presenta con gran calidad, con gran alma. Y destreza. Entonces, ¿qué van los humoristas allí? Y vienen a enfrentar, no saben a qué se van a enfrentar. La característica del programa es que no hay guión, es pura improvisación. Ah, pues como este. Claro. Yo le invento todas las noticias que doy. ¡Abajo el pan! Igual que no. Y pura diversión, pura diversión para la familia. Pero es para el concurso, o sea, que vienen los humoristas, competen entre ellos. Sí, competimos, sí, competimos. Competen por la vanidad y el ego que tiene el artista, pero en realidad no hay concurso. Sí, que al final dan un premio. Al final dan un premio. Una cosa anecdótica. El espectador elige cuál ha sido el más gracioso de la noche, pero no. El objetivo así, primordial, es la diversión. Y lo conseguimos, ¿eh? ¿Así? Sí, sí, porque lo hemos pensado. ¿Sabes ese sábado por la tarde que te has quedado ahí con los colegas a jugar ahí a las películas y... ¿Sabes? Pero... Este sin internet. Este sin internet. Pero que... Bueno, por cierto, ¿qué día se emite? Viernes noche. Ah, por eso, el sábado que tengas colgado. Pasó mañana, pasó mañana, empezó el primero, ¿eh? A las diez y media. A las diez y media. Tendrá éxito porque no compite con este, ni por día ni por hora. Está salvado porque este es un programa eclipsado a grandes figuras. Maravilloso. ¿En qué cadena, por cierto? Antena 3. Antena 3, primetime, viene por la noche. Ya decía yo que estabais aquí. Y saldrá Florentino, por supuesto. ¿Ah, sí? Hombre, el blog no puede fallar. Florentino, ¿y hay presupuesto, para tanto? Hay presupuesto y catering. Lo que... HayEverybody. Pero no pasa profesional. En que estáisushing y cicatru nezмы, pasará. Dio que estás pasando mal a lo mejor. Bola también.